Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVEX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación les presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 27 de julio del 2018. Destienen en el Estado de México 104 millones de pesos para tener un campo más productivo. Entra el gobierno municipal de Cuauhtitlán la repavimentación y sustitución de drenaje de la calle Enrique Dunán en la colonia El Partidor. Adán Barrón Arizalde continúa reafirmando su compromiso de realizar obras de calidad en el municipio de Tultitlán. Andrés Manuel López Obrador anuncia a próximos directores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Luna de sangre domina cielo nocturno en eclipse más largo del siglo XXI. Iniciamos TVEX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. Hemos llegado al viernes. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. En Apasco el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que para que el campo mexiquense tenga mayores niveles de producción se destinarán a ese sector 104 millones de pesos. Esto durante la entrega de incentivos agropecuarios por 60 millones de pesos a productores de 40 municipios del oriente del Estado de México. Alfredo del Mazo Maza entregó tractores, maquinarias agrícolas, apoyo para redes hidráulicas y para hortalizas de traspatio, semilla mejorada, vientres, ovinos, sementales, gallineros y colmenas a más de 3.300 productores mexiquenses del oriente del Estado de México. El gobernador del Estado de México agradeció el apoyo que el gobierno federal ha brindado para entregar ese tipo de apoyos de manera conjunta. Asimismo recordó que en semanas pasadas se reunió con productores agropecuarios de las diferentes regiones de la entidad para conocer de íbamos sus necesidades y saber qué es más les hace falta y cómo poder ayudarles para tener una mayor productividad en el campo. 104 millones de pesos que le dedicamos al campo mexiquense. Lo que nosotros buscamos es darle al campo mexiquense una mayor productividad, que ustedes puedan producir más de lo que hoy en día están produciendo y eso el día de mañana se traduzca en mayores ingresos para ustedes y para sus familias. En más información, en un esfuerzo conjunto, empresarios y el gobierno municipal de Cuauhtitlán entregaron la repavimentación con concreto hidráulico y la sustitución de drenaje de la calle Enrique Dunant, esto en la colonia El Partidor. Aquí los detalles. La presidenta municipal de Cuauhtitlán, Lupita Fernández Sánchez, acompañada de los integrantes del Cabildo, hizo la entrega oficial de la repavimentación con concreto hidráulico y sustitución de drenaje de la calle Enrique Dunant, que beneficiará a vecinos de las colonias El Partidor y La Españita. Es una calle importante por el tránsito que tiene aquí, es una calle donde hay empresas y es una calle también donde está la Cruz Roja, entonces ya no eran baches, ya estaba la verdad muy lastimada la calle y yo creo que el hecho de haberla podido repavimentar hoy no solamente eso, cambiamos también el drenaje, era una calle que también se inundaba y entonces bueno, pues con esta obra se solucionan muchas cosas, primero la inundación, después también esta parte que era difícil, de difícil tránsito. Con una inversión que se realizó en colaboración con las empresas Digrams, Albany y Envases Universales bajo el programa Acciones para el Desarrollo, es que se logró atender esta calle, cuya superficie es de 4.707 metros cuadrados y que contaba ya con 30 años de uso pero sin ningún mantenimiento. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a este tipo de trabajos de colaboración, creo que son trabajos en los que todos salimos ganando, nosotros estamos muy contentos, quedó muy bien la obra, la estamos disfrutando y yo creo que todos nuestros vecinos están también, la vamos a disfrutar por mucho tiempo. Cabe señalar que las instalaciones de la Cruz Roja local se encuentran sobre la calle Enrique Dunant, por lo que esta obra permitirá otorgar un mejor servicio de atención médica. Muy importante para nosotros porque ya estaba muy dañada la calle y aparte de para nosotros de nuestras unidades, para los lesionados que traíamos aquí a nuestro hospital, pues sí había muchos comentarios que nos decían que si eran hoyos o cráteres, pero ahorita como ya está la calle, bendito Dios, estamos pues muy a gusto. Los trabajos que se realizaron en esta calle fueron retiro de la mezcla asfáltica, apertura de caja con un espesor de 60 centímetros, suministro y colocación de subbase y base hidráulica, así como la colocación de pavimento de concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros reforzado con malla electrosoldada. Asimismo también es importante mencionarlo que una vez que se realizaron las obras del puente aquí sobre avenida del 16 de septiembre, se nos empezó a meter toda el agua de lo que bajaba del puente hacia la calle y bueno, detectamos también que la tubería por ahí de drenaje estaba en malas condiciones, era un promedio de 190 metros lineales, también fue sustituida con una tubería de 45 centímetros de diámetro. Aún quedan meses por trabajar y esta administración sigue comprometida por mejorar las condiciones del municipio, informó para TVMex Noticias Paola Barroso. En más noticias, en respuesta a las necesidades de urbanización que prevalecen en el municipio de Tultitlán, el gobierno que preside Jorge Adán Barrón Elizalde a través de la Dirección General de Obra Pública acude de manera permanente a la revisión de trabajos de pavimentación con concreto hidráulico que se realizan en la avenida Pachuca, en esto en la ampliación Buenavista Centro y en la calle Santa Rosa, a continuación de Tulipanes, en Rinconada San Marcos. Esto con la finalidad de cerciorarse de que dichas obras se están llevando a cabo con calidad, acompañado por el Cuerpo Edilicio y directores de la administración, así como de la delegada del Comité de Participación Social de Ampliación Buenavista y por Ciudadanos, el edil Adán Barrón Elizalde aseguró que su gobierno tiene el firme compromiso de cumplir con la ciudadanía haciendo obras de calidad. Asimismo, el titular de Obras Públicas, Gregorio Polo Virgilio, comentó que los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico serán complementados con registros de descarga sanitaria, construcción de guarniciones, banquetas y reductores de velocidad y pintura, entre otras acciones, esto en el municipio de Tultitlán. Y como parte de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la obra hidráulica del municipio de Ecatepec, el gobierno local informó que en los próximos días se verá reducido el suministro de agua en el fraccionamiento Las Américas. En Las Américas 4 el suministro se reducirá 100% hoy viernes 27 de julio, mientras que este sábado 28 y domingo 29 solo será al 50%. En Las Américas 2 suspendió el 50% el día de hoy viernes 27, solamente en Las Manzanas 27, 28, 31, 35, 46, 47, 48, 49, 50 hasta el 57, 39, 137 y 138. En Las Manzanas restantes de Las Américas 2 habrá un corte en su totalidad el viernes 27 y del 50% durante el fin de semana, tanto el sábado 28 como domingo 29. Personal del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ecatepec, bueno, atentó para dotar agua mediante pipas de manera gratuita a todos los ciudadanos, esto en espera de no causar mayores complicaciones y en busca de un beneficio a largo plazo. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. En TVMX te estamos buscando. Acude a nuestras instalaciones este 2 y 3 de agosto y demuestra tu talento en el gran casting que tenemos para ti. Inscríbete a los teléfonos 2644-7495 o también 7576-7760. ¡Prepárate para ser parte de TVMX, la TV de hoy! Continuamos con más en la TV de hoy. Nuestras redes sociales vía Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.tv Vamos con la información del panorama nacional. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los nombres de quienes ocuparán las titularidades de diversas dependencias e instancias del sector energético. En su casa de transición, ubicada en la Corona Roma, en la Ciudad de México, anunció, en cuanto asuma la presidencia de la República, a Rocío Nale, que será la titular de la Secretaría de Energía, la CENERD, y a Alberto Montoya como subsecretario de Energía de esta dependencia. También informó que en su momento Octavio Romero Europeza ocupará la Dirección General de Petróleos Mexicanos, Pemex, y Manuel Barlet estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y Carlos Morales encabezará la Subdirección General de esta empresa productiva del Estado. López Obrador indicó que Luis Abelardo González será el coordinador de las políticas de energía renovable y agregó que con estos nombramientos se iniciará de inmediato la reconstrucción del país en la agenda político-económica y el crecimiento. Además informó que en materia energética para el país definió con su propio equipo de colaboradores cuatro proyectos estratégicos prioritarios para su gobierno. Confirmó que se habrá de construir una nueva refinería desde el próximo 2019, esto en busca de bajar los precios de la gasolina. Y en más información, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que existen las condiciones para que en agosto próximo concluyan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Telecán, y se logre un acuerdo en favor de los tres países que lo integran. En reunión plenaria del Consejo Nacional e Industrial con maquiladoras y manufactureras de exportación, destacó el diálogo con Estados Unidos y Canadá. Asegurando que están sentados a la mesa los tres socios y están resueltos a imprimirle mayor celeridad a esta negociación. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo Federal confió en que el ritmo que se tiene pueda permitir que en agosto próximo se cierre el acuerdo en favor de los tres países que integran a la región de Norteamérica, aunque advirtió que no se trata de establecer una fecha fatal. Los tres socios de este acuerdo de libre comercio estamos sentados a la mesa y hoy estamos resueltos a imprimirle mayor celeridad, de poder avanzar de manera importante a lo largo del mes de agosto, no como fecha fatal, pero sí convencidos de que en el mes de agosto podremos llegar a un acuerdo. Y algo también bien importante, estamos ya en un periodo de transición, donde llegará un nuevo gobierno que no está ausente de esta negociación que estamos realizando de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Por el contrario, hemos incorporado y han sido designadas personas del equipo de transición, del equipo de colaboración del presidente electo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que sean parte y estén presentes y hagamos un frente común en esta negociación. Como cada semana, el comentario de Ricardo Herrera Solís en La Enanita delante, Richard. Gracias, Carlos. Ya va a cumplirse casi un mes en el que fue electo el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lo que ahora ha pasado es que hay mucho nerviosismo e incertidumbre entre la ciudadanía, principalmente todas aquellas personas que son empleados de confianza en las 18 secretarías del gobierno federal, pero también en lo que se refiere al gobierno estatal de muchas entidades de la República y también en muchos municipios. ¿Por qué razón? Porque van a despedir al 70% del personal de confianza que trabaja en todas esas dependencias, precisamente como parte del plan de gobierno del próximo sexenio. ¿Qué es lo que va a pasar al respecto de cómo van a combatir la inseguridad que se va a presentar ante toda esta ola de despidos? Habremos de decir que también el Estado Mayor Presidencial habrá de desaparecer y otra de las circunstancias que también están manifestándose es que las secretarías se van a cambiar a diversas entidades de la federación. Estamos hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública que se va a Puebla, de la Zagarpa que se va a Sonora y así otras dependencias. ¿Qué es lo que va a pasar con esos cientos o miles de personas? ¿Tendrán que cambiar su lugar de residencia? Ese es uno de los aspectos en el que hay bastante, pero bastante nerviosismo por parte de muchas, pero muchas personas. Y recuerde, lo escuchó aquí con su servidor Ricardo Herrera, el Aynanita, y continuamos contigo, Carlos. Gracias a Ricardo Herrera Solís, como cada semana, con su comentario. Y antes de irnos, una luna de sangre domina el cielo en buena parte del mundo este viernes, ya que el satélite natural de la Tierra se está trasladando hacia la sombra del planeta durante el eclipse lunar más largo considerado del siglo XXI. El eclipse total durará una hora, 42 minutos, 57 segundos, aunque lo precederá y lo seguirá un eclipse parcial, lo que significa que la luna estará un total de 3 horas y 54 minutos en la sombra de la Tierra. Esto de acuerdo a la información que dio a conocer la NASA. En todo el mundo, desde el Takmahal a la Torre Eiffel, la gente miró al cielo con la esperanza de ver la luna de sangre que lució naranja, naranja marrón o roja, en la medida de que la luz, el sol, se refracte en la atmósfera. El eclipse total fue a las 3 de la tarde, con 22 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México, y fue visible desde Europa, Rusia, África, Oriente Medio, y buena parte de Asia y Australia. Cientos de personas en Australia, inclusive pagaron para observar el eclipse desde el observatorio de Sydney antes del amanecer. El eclipse lunar no fue visible en América del Norte, ni desde la mayor parte del Pacífico, y el próximo eclipse de larga duración, pues tendrá ahí verificativo hasta el año 2123. O sea que la verdad es que quien tuvo hoy la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, esta luna de sangre, pues fue muy afortunado, lamentablemente en América del Norte no pudo ser observado. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias, para que comente, comparta, reaccione, le recuerdo las redes sociales vía Twitter, Facebook e Instagram como tvmx.tv. Es viernes, es fin de semana, recuerde disfrutarlo con quien quiera y con quien pueda este fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes con más en la TV de hoy. ¡Gracias!